Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de este espectacular coche Mercedes modelo 190E 2.5 16 Evolution 2 que ahora está buscando nuevo propietario y bueno se trata precisamente de una inmaculada unidad año 1990 que posee un muy reducido kilometraje y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno si alguien está buscando uno de los vehículos Mercedes más emocionantes que jamás se haya producido la la icónica marca automotriz de la estrella esta subasta esta subasta de la solución se hizo esto ya que el protagonista es todo un Mercedes Benz modelo 190E 2.5 16 Evolution año 1990 es decir un innovador coche sedán que le peleó con el BMW M3 Evolution 2 durante el campeonato de turismo de TM en la década de 1990 es un coche que sirvió para homologar las unidades necesarias para la competición de la por aquel entonces Deutschland de la Deuce Türenwagen Mastercraft lo cual hoy en día es la Deuce Türenwagen Master lo que dio como resultado un coche de calle con ADN de competición bueno ahora existe una fórmula sencilla para adquirir algunos de los mejores coches pensados para disfrutar el volante simplemente toca encontrar un vehículo nacido para homologar otra otro de competición y pensado para utilizar en distintas disciplinas de motor y luego obtener beneficios ciertas series de competición requieren que los fabricantes automovilísticos construyan una cantidad específica de automóviles de ciudad para que sus derivados de carreras puedan participar en la disciplina elegida este propósito proceso hace que las compañías presten especial atención a estos productos destinados a la vía pública para que así tengan la mejor plataforma para fabricar sus derivados de competición bueno la carrera armamentista del DTM en la década de los años 1980 y 1990 entre la marca bávara BMW y la y la firma Mercedes Benz legendaria el 190 e 2.3 16 recién acuñado fue el primer coche sedán deportivo alemán en el mercado y prometió a sus clientes un paquete divertido y práctico la marca automotriz Favara BMW quería una parte de este mercado y decidió desarrollar el automóvil M3 basándose en su popular plataforma plataforma de la serie 3 luego ambos automóviles terminaron no solamente compitiendo por las ventas sino que también por el primer puesto por el campeonato en el campeonato DTM Touring Car de Alemania que como sabemos en aquel entonces se llamaba Deusch Turenwagen Mastercraft lo cual como yo ya dije hoy en día se llama Deusch Turenwagen Master debajo del capó de este espectacular sedán deportivo se encuentra un bloque turbo alimentado de 4 cilindros en línea y posee 2,5 litros y tiene como potencia 235 caballos y tiene como par máximo 245 NM y van unidos con una caja de transmisión de tipo manual de 5 marchas 5 velocidades del tipo dogleg que envía toda la energía hacia el tren posterior con ello este Evolution 2 es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en tan solo 6,7 segundos y tiene como velocidad máxima 250 kilómetros por hora todos aquellos interesados en adquirir esta joya automotriz de la corona de los esfuerzos de Mercedes por ganar el campeonato DTM es decir el modelo 190 E2.5 16 Volusión 2 de 1990 pueden hacerlo mediante la página Speed Art cuyo enlace está aquí aparte de su alargada denominación este vehículo está impregnado en la historia del automovilismo y este mismo coche es el perfecto para incorporar en cualquier colección más si cabe dando su dado espectacular estado de conservación y los 18.248 kilómetros que tienen sudómetro y con esto me despido adiós que me fuera chao todo esto me despido adiós que me afecta a una nueva conexión